Bueno Bernardo, muchas gracias por venir a mostrar estos inventos que además de inventos tienen otra lógica que tienen que ver con el reciclado así que, bueno, contanos qué... Con el reciclado y también que sean un poco didácticos para, qué sé yo, para alguna escuela o alguien que quiera saber cómo... porque tiene la reglamentaria, las luces, los frenos, el guiñe cómo funcionaba la palanca de cambio, dirección, entonces eso a los chicos les interesa y preguntan cosas y bueno... Bueno Bernardo, contanos sobre el FORA. Bueno, específicamente sobre el FORA. Ahora, como ya estamos cerca de los 90 años, va a ser 90 años el 20 de septiembre del año que viene y se hizo en septiembre este auto del 27 y se comenzó a vender en diciembre del mismo año. Entonces, estaba pensando eso y tengo que hacer algo para que quede porque el que no ha conocido, algunos chicos que no han conocido el FORA y bueno, una idea van a tener lo más aproximado posible. Bueno, el modelo está hecho en escala, ¿cómo lo diseñó? Reciente mostraba una lámina que me inspiró a sacarlo y traté de buscar el original. Ese fue el modelo de inspiración y detrás podemos ver las medidas originales de fábrica de Estados Unidos que traté de llevarlo en escala lo más parecido posible, pero algunas cosas no me coincidían y quedaban... Tiene un sistema eléctrico bastante complejo, tiene un motorcito eléctrico que hace mover todo el sistema del motor, la bombita de agua, dirección servoasistida, bueno, por ejemplo, ¿cómo hago con esto? Me voy a un desarmadero, amigo ya, y junto todas cositas chiquitas en una caja, después vengo y las voy clasificando a ver qué me puede servir para tal cosa. Por ejemplo, todo lo que es el electroventilador es un cooler de un CPU, y todo reciclado, no hay nada hecho, sino que lo fui armando de a pedacitos. ¿Cuál es el material más novedoso que he utilizado o el más raro? Sí, quizás hacer el motor de una madera dura, la parte de arriba, la parte de abajo es como una lata de sardina, y luego en la madera dura le di la forma de la tapa de cilindro del forá y los tornillos de la tapa de cilindros y todo eso. Bueno, Bernardo... Después, las ruedas están hechas con latas de conserva, y los guardabarros, latas de la lata de durazno, con más o menos el mismo grandor que tiene la lata, y con estas ondulaciones, que venían así, con ondulaciones rectangulares, que bueno, esa no las pudo hacer. Y las tapas, las tapas de ruedas, las tazas de ruedas, digamos así, esas son de... que tiene mucha también lata esto de los aerosoles. Esto es la parte de abajo, que es cóncava, así que no tuve ni que darle la forma, simplemente cortarlas y ponerlas ahí. Y bueno, y así fui poniendo varias cositas, adaptándolas. Tiene todo ubicado, batería, arranque, el dínamo, la bobina de ignición, y tapa de distribuidor, más o menos en la forma que lo tiene el forá. Y las dos, todo lo que es luces también. ¡Suscríbete al canal!